Y atención por favor, atención a todos los amigos que están en sintonía con 23 y M. Una información súper importante y es que el concierto que iba a tener lugar hoy en la tribuna antiimperialista José Martí del Clan y David Blanco queda suspendido. Ya usted sabe porque en la ciudad está lloviendo muchísimo. Así que aquí en 23 y M estaremos informando para cuándo se pospondrá este concierto. Y no es casual que nuestro queridísimo Carlos Enrique estuviera por allá por La Habana Vieja esta semana. Específicamente por la sede de la Unión Latina, su sede, que este maravilloso recinto se encuentra expuesta en él. La obra de nuestro siguiente invitado, el pintor y escultor italiano Giulio Gioia, a quien ya le doy las buenas tardes y la bienvenida. Qué bueno tenerlo en casa. Un gusto, mucho gusto. Es un placer tremendo hablar con usted, sobre todo porque nos gustaría saber la propuesta que tiene Giulio en esta exposición. Es una exposición que empezamos en Italia, la presentamos en Italia porque habla del malecón de La Habana y del ballet de Cuba. Dos elementos para mí muy importantes que, como decirte, caracterizan algo de cultural muy apropiado de Cuba. Entonces lo presentamos en Italia, tuvo tremendo éxito y ahora la estamos presentando aquí en la Casa Garibaldi, en La Habana. Y estamos hablando del malecón de La Habana, de papalote, de fantasía, de inocencia y de ballet. ¿Y qué de especial encuentra usted para la motivación, justamente en esos dos elementos tan importantes de la ciudad, como son el malecón, ese novio divino que une al mar y a la ciudad y al ballet? El malecón, para mí, es el elemento más importante que caracteriza específicamente La Habana. Pero hay algo de particular. Yo veo el malecón mirando de la ciudad verso el mar. Normalmente cuando presentan el malecón, lo presentan del mar mirando a la ciudad. No, yo lo presento como lo ve el cubano, mirando allá, mirando al norte. Y a veces, mirando a este mar, hay como del espejismo. Aparece algo que solo son en tu imaginación, pero tú le ves que no son reales. Este espejismo. Y en este espejismo a veces aparecen como una ciudad dorada. Que en realidad es un espejismo, no existe. Pero en la fantasía a veces aparece como la cara de una persona amada, querida. Así, mezclado con esta imaginación, hay papalotes que para mí son la simbología de la inocencia. Porque los niños que juegan con ese elemento que volan, es algo de particular también, en un sentido de color. Y después llegamos al ballet. ¿Por qué el ballet entonces también? El ballet, bueno, tanto porque Cuba es primera en el mundo en el ballet. Eso no se puede no decirlo, es no propaganda. Claro. Segundo, porque el ballet tiene en sí mismo elemento de coreografía, de movimiento, de diseño, estudiado en los años, de artista, pero, como decirte, mejor que yo, que tiene este movimiento, que yo lo voy robando y lo voy poniendo en el cuadro. Y tercero, que mi esposa, cuando yo la conocí, también trabajaba en el ballet. Entonces hay un montón de cosas. De motivaciones personales ya, para utilizar el ballet como temática en su obra. ¿Cómo se siente más cómodo, Julio, como escultor o tras el lienzo? Bueno, eso es muy difícil de decirlo. En ese momento estoy trabajando más en el lienzo. En ese sentido, estoy haciendo cuadros muy grandes, de tamaño grande. ¿Cómo decirte? Me siento bien en eso. Me paré un momentico con la escultura. ¿Hasta qué día o durante qué tiempo estarán expuestas sus obras? Hasta el fin de mes. ¿Hasta el fin de mes? ¿Durante todo el mes de diciembre? Sí, esa, la Unión Latina, esa Casa Garibaldi, que hay que decir también, que inauguró con la exposición mía, la galería, que Michelangelo Buenarroti, de Michelangelo, empezaron así, está en Justiz 21, entre la Avenida del Puerto y Oficio. Y espero que la gente vaya a verla. Claro que sí, ya usted verá. Pues muchísimas gracias, Julio. Ya usted sabe, los amigos de 23 y M, que esta casa está ubicada en Justiz, allá en la calle Justiz, allá en La Habana Vieja, la Unión Latina, en la sala Garibaldi, en la galería Garibaldi. La Habana Vieja está así llena de plásticas. Igualmente, conozco un lugar, el templete, que se ha convertido últimamente, igual en una galería. Y en estos momentos se está exponiendo la obra de Montoto, ese importante artista cubano, así que puede llegarse también hasta allá, que bueno, y ver las maravillas que tiene Montoto allá en el templete. Nada, seguimos aquí en casa, y mire si estamos llenos de detalles, que después de hablar de pintura, del malecón, del ballet, el mejor regalo para usted es de nuestro amigo José Luis Cortés, un detalle de 23 y M. Si no es aquí, ¿dónde si no? Gracias, Julio. Gracias, Julio. Qué bueno tenerlo en casa. Gracias. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!